Hoy celebramos el Día de la Mujer, por tanto tenemos unos platos típicos que cada uno y cada socio prepara, elabora para degustar entre todos, lo cual es un día que compartimos entre todos y lo pasamos bien para todos. Los platos que se están exponiendo generalmente son típicos de Salamanca, como puede ser el rabo de cerdo ibérico, que es casi imposible conseguirlo, los callos de por allí también, la chanfaina también típica de Salamanca y otros platos más que son como puede ser, no sé, si nos vamos a los potres el arroz con leche, las rosquillas hechas a mano y... Bueno, si nos vamos a las asadoras es otra cosa, ahí ya tenemos el cochinillo, las paletillas del chal, costillas típicas de cerdo, otros platos, que eso es inmejorable y además lo cual estamos orgullosos por los cocineros que tenemos y los camareros que sirven en feta. Damos un amor sobre todo con ese cariño que se hacen los platos, eso es la base y luego también la materia prima. Los eventos culturales que tenemos aquí son continuos, desde que empezamos con la cabalgata de Reyes, después el carnaval, después este evento que es generalizado para todo el mundo, la malla, San Juan de Sahún, excursiones que hacemos continuas, convivencias con otras casas. Yo creo que la cultura que nosotros tenemos se puede ver y además no hace falta que yo lo diga, que estalla la vista. Se puede apuntar, le informamos, les invitamos a que vengan porque entre otras cosas tenemos baile todos los domingos para diversión y entonces la gente queremos que pruebe, que venga y así compare. Que le gusta bien, que no le gusta, pues mira, por nuestra parte lo que no queremos es que nadie venga a disgusto a esta casa, o sea, lo que queremos es todo armonía, todo convivencia y cultura que nos traigan toda la que venga.